Se lo dije en verdad con eso, te voy a hacer conmigo. Respeta, no te gustaría que a tu mujer le estén escribiendo corazones, ¿verdad que no te va a gustar? En una entrevista hace un mes, después de que no había hablado con Michael Flores, y me fui a fuego y le zumbé a Michael Flores, y me apuntaron por Putiflow. Y hablé bien de Putiflow, bro, y mira lo que me iban a hacer. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo tú habías estado bien de mí? Tú nunca habías visto bien de mí. ¿A mí te viste a buscar a mi rey? ¿En qué entrevista? ¿De qué? Tengo bloqueado, te tengo bloqueado, soy de puerco. Bueno, ¿qué está contando? Tachado. Coño Putiflow, no puede ser así. Pero Putiflow, ¿con qué intención tú le escribiste? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Porque yo sé que tú también eres como loquito, pero ¿con qué intención? Ella puso, pregunta, ¿verdad? Era de noche, y ella puso buenas noches, ¿verdad? Todo, todo. Eso no es ni una pregunta. Sí, pero está bien, pero esa fue una pregunta que ella puso. También, que... Esa pregunta, mi hermano. Mondongo, él le contestó una pregunta que ella puso en el history. No, pero ella no... Papi, gordo, si una mujer tuya... Esa pregunta, mi hermano. Yo ni la sigo, gordo. Adelante, yo ni sigo a las mujeres de mis compañeros. En Medina, en mi hermano... Mela, yo no le sigo a tu mujer, loco. Yo no sigo a tu mujer, mi hermano. ¿Por qué se han metido en los history, gordo? Mira, yo no sigo a tu mujer. Yo puso una pregunta... ¿Para qué le escribiste? Pues, ¿para qué le escribiste? Si no la sigue, ¿para qué le escribiste? ¿Entiendes? Como a todas. Ponen preguntas, yo pongo la noche, la pampara, ya, eso es todo. ¿Pero qué fue lo que pusiste? ¿Unos corazones de qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pusiste? ¿Unos corazones de qué? Sí, con los corazones de eso, gordo, va a poner la guía. A ver si se pone la guía. ¿Cuáles son estos putilos negros? ¿O qué más? De la pampara. ¿O sea, el corazón negro? Seguro. Papi, estás mal, estás mal, mi gordo, estás mal, mi gordo. ¿Verdad, papi? A mí ya eso pasó, gordo, en verdad. Ay, ay, porque ya pasó, gordo, en verdad. Ya pasó. ¿Envió a ver ni para dónde tu mujer? Pero tú sabías que ellos estaban dejados, o tú lo hiciste porque están dejados, o tú sabías que era ella, ¿verdad? Yo sabía que era Lola, normal, pero yo no sabía. ¿Para qué tú le pones entonces corazones, maldito cabrón? Yo le pongo siempre con las zonas de las mujeres, el negro, siempre, la pampara y el corazón negro, manda. Ah, ¿los corazones negros? Sí, es eso. Está bien, no es que se vea tampoco tan feo este mondongo, porque esa es su marca, como quien dice, pero... Ay, yo lo voy a dejar. Bueno, pero no le tenía que... Pero te entiendo, te entiendo, no tenía que escribirle nada, ¿sabes? Tú no tienes que escribirle nada, porque es que tú no tienes nada que ver con ella. Está bien. ¿Entiendes? Tú no tienes nada que ver con ella, para tú escribirle, tú no tienes nada que ver con ella. Ese es la doña del hombre. Nada. Capi, ¿dónde tú estás, Capi? Capi, ¿dónde estás, Capi? Capi, tú estás caliente. ¿Te fuiste? No, yo estoy aquí. ¿Qué ve los ojos, Puti? Claro, papi, así se lo hace cualquiera, oigo. Coño, no esperaba eso de Puti, oíste. Siempre, oye, siempre hace una, mano, hasta acá, ¿verdad? Siempre hace una. Siempre hace una, uno... Sí, que velando güira. Dicen en Jisoo. Puti, velando güira. Diablo. Eso está, cabrón. Lo invita a la casa, papi, le tira hasta a tu sobrina. Hasta a tu sobrina, bueno, Kobe sabe. ¿El qué? Lo que te envidió del screenshot de lo de... Sí, pero, el Puti lo hizo mal, pero, cabrón, Puti tiene problemas, cabrón. Sí, pero problemas ahí. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener una verdolaga, cabrona. Son dos casas... No, pero nosotros lo regañamos. Cuando el Puti envió eso, papi, todo el puto lo cogió y ese disculpo y todo. Él se disculpó, pero nosotros lo regañamos, cabrón. Kobe, dame un break. ¿Qué hace Cochi Mundial aquí comentando sobre mí? Ya me tiene cansado, Benny. Aunque sea pana tuyo, me tiene cansado ya. ¿Qué le hiciste a Cochi? ¿Qué le hiciste a Cochi? Papi, yo no sé qué le pasa al hombre conmigo. Pero Cochi es a fuego, cabrón. Mírame la cara, cabrón. Estoy cansado ya. ¿Dónde tú estabas metido hoy, maldito cabrón? Que yo no te vi en todo el día. Tuve una situación personal. ¿Qué situación? ¿Vomitaste? No, no, no. Algo serio, Bobby. Algo serio de familia. Yo dije, este cabrón se desapareció. Yo espero que te dije, ve a la pista. No vaya a ser ridículo mañana. Yo no voy a pasar vergüenza. Es que no sabe lo que es un triple. ¿Cuánto vale detrás de la línea, gordo? A ver si tú sabes. Es un triple. No es que tire la bola, cabrón. Es que no vuelva a vomitar de ahí en esa cancha. ¿Vomitó? No, que no vaya a vomitar. Porque yo le dije, papi, vete al poli a correr. Vete a usar la cuica. Para que por lo menos te mantengas ahí. Pero ese desapareció, cabrón. Lo vieron en Econo hoy. Oye, eso es verdad, cabrón. La gente me tiene servía por ahí. ¿Están sacando fotos y eso? Pregúntala a Benny. Hace tiempo ya. Hay que jugar temprano porque se va a ir la luz. Hay que jugar temprano. ¿Y a mi hijo se la van a llevar? ¿Qué? ¿Se la van a llevar? ¿A quién? La luz. Y después para el estudio a grabar el lo que... Y después para el estudio a grabar. Oye, Benny, te pregunto. Benny, te pregunto. ¿Qué es ahí tú? ¿Qué es ahí? Large. No, no, de tenis, de tenis. Diez y medio. Esa pregunta está rara. Le está cediendo el huevo a esto. No traje las tenis. Imagina, Benny, tú y yo. En el deporte. En el bote. Pero si tú sabías que tú ibas a jugar, ¿por qué tú no traes tenis, cabrón? Porque no tengo de barro un sexto. Yo no juego eso. Comprate una mañana. Comprate una mañana. Bien bellaca, tú. Me envío. No hay una atleta de Puerto Rico. Pero yo quería ser como like Mike. Cuando se ponen las de June, las que juegan así, se ponen las... No hay que jugar en Chapaleta. ¿Qué es ahí tú eres? En vez de una jersey, se lleva una combi pelas allí. Yo soy yo. Yo tengo una paleta. El que es el que juega. Tengo una clara allí, unos zapatos de esos. Déjame ver cuál, cabrón. Déjame ver qué tenis te preto. Por si te da con vomitar las vomitas o algo. ¿Cuál es que nos use? Vomitar. Mira, Cochi está diciendo que él me gana con una mano. Papi, Cochi, no te equivoques. Ya yo sé las reglas del juego. Cochi le bajó. Yo vi parte de fotos de Cochi jugando básquet. Pero Cochi está flaco. Está flaco ahora. Está fe. Yo lo vi en el último podcast. Cochi, sí. Me dicen que si se pone una polo blanca, plane, fácil entra una superior. Mira, 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 comentando. Ah, no. Mira. Que hay un estudio, Benny, para grabar mañana. Lo de Capitán. ¿Qué? Que hay para el estudio. Lo de Capitán mañana en el estudio. Sí, podemos hacer otra cosa más. Vamos a ver a quién llevo. Por favor, no me lleve ningún tráfala como Maximus. Lo lleva, puti. Pero Cuervo no estaba roncando. ¿Quién? Ese es el luchador, ¿verdad? Que está teniendo problemas contigo. Sí, pero yo no puedo llevar gente así para que después vayan a pelear allí. Hacían una estupidez en el estudio. No estoy para eso. El medio que quería oportunizar, que quería desahogarse. No sé. Yo no sé por qué yo no le he dicho a ese cabrón. La guerra es con Portillo. Yo no sé qué hace ese cabrón. Él se metió de presentado. ¿Qué estás diciendo? Yo no sé, cabrón. Él se metió a lo loco. Tú no estás loco, oíste. Tú no estás solo. No te dejo. Yo sé que no estoy. Pero Capitán. ¿Con quién yo cuento? Dile, ¿con quién yo cuento? Tú estás muy flaco, Borlo. Tú estás... Y Gallo, que me retó para el 1 de diciembre. Esa pelea, Benny. Gallo me retó el 1. Dice por Pay Per View. Gallo está vetado, mi rey. No, Gallo. Mamá, Gallo está lo loco haciendo lo que era por ahí. Otra vez. Porque él no se había reivindicado. Claro. ¿Cuántos de estos temas tienen falso? ¿Cuántos seguidores? Gallo. Ah, pues. Tú ves que borrarlo, papi. Ah, Mondongo, ¿sabes? Mondongo, porque me dijo, papi, tuve que borrarlo uno por uno. Y Mondongo explicándome, cabrón. Después le metieron a Mondongo. Después le metieron a Capitán. Lo malo es que una vez tú pones la cuenta privada, papi, te borra todas las estadísticas, mi rey. Lo más caro fue borrarlo uno por uno, papi. Tú te vas a ver. Ahora dice que no hay que verificar la cuenta, por favor. ¿Quién? El gallo. Sale toda la semana con lo mismo, porque esto él tiene que verificar la cuenta hablando de la Instagram. Tú no ves la historia donde él le habla de Instagram como si Instagram... Yo no lo sigo, cabrón. Gallo es una mala vibra, cabrón. ¿Para qué carajo vas a seguir a Gallo? Está pesado, está pesado la vibra de ese cabrón. Macho, mala vibra, porque ahora mismo él se metió al light de Valencia, a disculparse, a hacerse más angelical, y ahora salió con una cabronería. Más de cabrón es... Yo creo que oraron por él y todo. ¿De qué? Oraron por él y todo. ¿Oraron por él y todo? La hermana de Valencia habló por él y todo. Entonces, ¿qué es eso? Ni Dios corrige ese. Hasta Dios se cansó de él. Pero eso yo me... Y ahora, ya, o sea, le oraron y después se puso con lo que se puso ahora, ¿verdad? Papi, ese chamaquito está enfermo. ¿Tú sabes quién tiene la culpa? ¿Quién? Ningisu, que el de... Ningisu lo volvió loco. Con las pescosas. Ningisu lo volvió loco. Ningisu traumó a ese nene. Con las pescosas. Nacho, Ningisu lo traumó. Ese chamaquito va a vivir traum... Ya mismo se tira de un puente. Ese chamaquito está traumado. Oh, capitán. Al fin me desbloqueaste.